Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que esta mañana la Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mireia Guzmán Rosas, exsecretaria de Finanzas, durante la administración de Leonel Godoy, por su probable responsabilidad en el delito de peculado en agravio del gobierno del Estado. Careciendo de facultades, comprometió un inmueble perteneciente al Estado por un periodo de 20 años que trascendía el ejercicio de la administración en la que laboró, ocasionando con ello una afectación al patrimonio estatal. La exsecretaria firmó un contrato para establecer que el arrendatario no pagaría renta alguna a favor del erario público hasta que no funcionara dicho inmueble como estacionamiento público. El inmueble, con una superficie de más de media hectárea localizado en la colonia Manantiales de Morelia, tiene un valor estimado de casi cinco millones de pesos. Ha funcionado como estacionamiento público sin que este represente algún beneficio para las finanzas estatales. La Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo otra orden de aprehensión contra Francisco Márquez Tinoco, quien fungió como director del patrimonio del gobierno en turno y en contra del particular Adán José Ventura Ortiz, quien es el beneficiario del contrato. Castillo Cervantes informó que la coordinación de la Contraloría del Estado tiene actualmente 14 procedimientos para notificarle por responsabilidad administrativa, de las cuales se desprenderán 12 inhabilitaciones. Los resultados de la auditoría podrían alcanzar a otros exfuncionarios. Para Quasar TV, Fátima Miranda.